Criado, ¿no, güey? Artílago en el medio... Que mire, te hizo un furro. A ver, ¿qué está bien? Oye, de verdad me hizo un furro este, güeyón. De verdad me hizo un furro. Se agradece que me haya hecho un gato y no un cerdo. El cerdo estaba trillado ya, güeyón. Está bonito, me gustó. Y me hizo hasta tetón. ¿Qué güey es? ¿Por qué hiciste tetón, culiado? Ya está bonito. Gracias, güeyón, por la representación... Buena representación de la carrera.